Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿nos vemos hoy? ¿Hoy? No, hoy no me apetece No, bueno, está bien, no pasa nada Da igual, chao Es que un día me rendí Cuando dejé de buscarte Y ya no insistí ¿Quién lo iba a pensar? Ay, sí Casualidad o destino En verdad no lo sé Pero soy afortunado Y no puedo creer Que entre tantas personas Me quieres querer Solo es mi amor Ay, cuídame Cuídame Porque te estoy dando todo Tanto te mereces Que todo es poco Cuídame Ya no se vive la vida Si no es en tu compañía Y por fin soy feliz Cuídame Quiero jurar tus heridas Y verte crecer Quiero llevarme las voces Que te hacen llover Quiero que quieras quedarte conmigo Pero esta vez Yo te cuidaré Yo te cuidaré Vivir la vida Si no es en tu compañía Si no es en tu compañía Y por fin soy feliz Ay, cuídame Ay, cuídame Ay, cuídame Quiero Cuídame 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 Cuídame